A día de hoy la información sobre Red Dead Online es muy escasa. Por ahora solo tenemos la confirmación oficial de que a finales de noviembre debutará en su fase beta. Como otros muchos títulos online, irá evolucionando con el paso del tiempo y si atendemos a lo sucedido con GTA, es muy probable que tengamos noticias de su contenido durante años, ya que el éxito de GTA Online fue arrollador. Sin embargo, extraoficialmente, sí sabemos algunos detalles sobre Red Dead Online que vamos a repasar. Los famosos dataminers investigan el código para encontrar referencias de contenido descargable y futuras actualizaciones. Rockstar Intel ha recogido un listado de vehículos, caballos y propiedades que teóricamente podremos comprar en Red Dead Redemption 2, o más probablemente, puesto que la historia no permite adquirir casas o vehículos en Red Dead Online. Existe otra posibilidad y es que este contenido haya sido descartado y eliminado de la historia. La mayoría de estos objetos cuentan con precios provisionales y vagas descripciones, pero apuntan a varios tipos de carros con diferentes tamaños y quizá resistencias, como de recursos, de guerra, de suministros, de herramientas o armado con una Gatling. También hay al menos cuatro razas de caballos. El aspecto más curioso es la posibilidad de comprar propiedades. Supuestamente un catálogo nos permitirá elegir algunos tipos de mansiones o locales para adquirir. Además de las citadas características, hay líneas que mencionan carreras de caballos y tensos duelos. También parece que Red Dead Online comienza con la huida de una prisión donde se liberaría a nuestro personaje creado con el editor. A principios de año, Trusted Reviews publicó una amplia filtración sobre el juego y los objetivos de Red Dead Online. La información relacionada con la historia se ha comprobado que era real, incluyendo la identidad del protagonista y personajes clave, así como minijuegos, el modo en primera persona, la visión especial o su jugabilidad, aunque Rockstar ha demandado al medio recientemente por la publicación de dichos datos. De Red Dead Online se mencionan tres modos de juego, Battle Royale, Revive and Survive y Money Grab. El primero no deja lugar a dudas y sería una adaptación del popular modo de supervivencia en el que competimos contra una gran cantidad de jugadores por ser el último en quedar con vida. El estándar impuesto por Fortnite o PlayerUnknown's Battlegrounds son los 100 jugadores, pero no todos los títulos alcanzan esta cifra y por lo tanto dependerá del tamaño del mapa. Revive and Survive enfrentaría a dos equipos, teniendo un tiempo limitado para revivir a los compañeros antes de que sean eliminados definitivamente. Respecto a Money Grab, enfrenta a dos equipos por conseguir bolsas de dinero en un punto central, quizás un banco o un tren, y llevarlos a la base lo más rápidamente posible. Además, se darán recompensas a los jugadores por cumplir diversas tareas, como recorrer largas distancias o asesinar a un enemigo con un arco a más de 100 metros. Esta filtración ya habló de las propiedades al estilo de los apartamentos en GTA Online, si bien se describieron como tiendas de campaña de diversa temática que posteriormente se podrán mejorar. Es posible que este sea el nivel más básico de hogar y con los ahorros suficientes sea posible adquirir nuevas y lujosas mansiones. Similar a GTA Online, los jugadores también podrán explorar el mapa libremente, pero se supone que habrá más profundidad que en pasadas ocasiones. Por ejemplo, los personajes no controlables actuarán de manera más viva y variará sus comportamientos dependiendo de la hora del día. Rockstar buscaría borrar la línea entre el multijugador y la historia principal, logrando así un mundo tan dinámico como el conseguido en Red Dead Redemption 2. Por último, el modo online también contaría con tiendas y personajes que ofrecerían mejores equipamientos y misiones. Y como sucede en la historia principal, también en cualquier momento podrían saltar eventos sobre la búsqueda de tesoros o duelos. Rockstar ha comentado que Red Dead Online es la evolución de la experiencia multijugador clásica de Red Dead Redemption, fusionando narrativa con nuevas formas de competitivo y cooperativo. Utilizando la jugabilidad de Red Dead Redemption 2, Red Dead Online está listo para ser explorado en solitario o con amigos e incluirá constantes actualizaciones y ajustes para hacer crecer la experiencia. El estudio también ha advertido que, como sucede en otros juegos de este tamaño y ambición, es inevitable encontrar algunos problemas en su lanzamiento, de ahí que su debut sea mediante una beta. No sabemos si todos los recursos de Rockstar irán dirigidos al online y eso supondrá que se descarten expansiones de la historia al estilo Undead Namer. En el caso de GTA, se ha demostrado que, al menos en rentabilidad económica, la editora prefiere el modelo de juego como servicio. Sea cual sea el estado de Red Dead Online en su lanzamiento, será el punto de partida de un plan que estará organizado a varios años vista, incluso con el salto de generación, si los rumores sobre una revisión son ciertos. Por ahora, Red Dead Redemption 2 está batiendo récords de ventas y se posiciona como uno de los juegos del año. Red Dead Redemption 2